Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Mi nombre es Daniel Alparo, opositor al régimen cubano. Delegado provincial del Movimiento Opositor por una Nueva República en la provincia de Teniza. Yo, en mi persona y a nombre del grupo de seguidores que tenga, condeno enérgicamente esta forma más de Cuba entrometerse en los problemas internos de otros países. Este mercenarismo que Cuba practica durante tantos años, llevando la guerra y apoyando guerra en todos los países del mundo que ha podido meter las manos. Nosotros, el Movimiento Opositor por una Nueva República, apoyamos a Ucrania. Apoyamos a Ucrania porque creemos que tiene la razón. Porque nos damos cuenta y vemos que Rusia es idéntica a la dictadura cubana. Que quieren abarcar más y quieren dominar al mundo y quieren que el mundo piense como ellos. Por eso repudiamos con todas las fuerzas del corazón que Cuba siga mandando mercenarios a países y a guerras que no le pertenecen. ¿Por qué esta dictadura tiene que estar mandando y pagando mercenarios para lavar su ofrenda, para lavar sus deudas que deben ellos al mundo? Hoy es con Rusia, pero anteriormente lo hicieron con Angola, lo hicieron con Etiopía, lo hicieron con Nicaragua. Y así lo están haciendo en todos lados. Como lo han hecho en Venezuela, Venezuela también la tienen minada, invadida de tropas cubanas, militares y médicos paramilitares, seguridad del Estado. Y esto mismo lo están haciendo prácticamente hoy contra Ucrania. Ucrania debería borrar a Cuba de la lista de sus amigos. Ucrania debería romper todas las relaciones diplomáticas con Cuba y tener a Cuba como un enemigo más, como lo que es. Porque Cuba es enemiga del proletariado, Cuba es enemiga de la libertad, Cuba es amiga solo de los terroristas y es patrocinadora del terrorismo y es llevadora del terrorismo al mundo entero también. Por eso, una vez más, digo que no estoy de acuerdo con toda esta patraña que tiene la dictadura hoy contra el hermano país de Ucrania. He sentido hacer videos y denunciar lo que pasa en Cuba. No sé a quién le molesta. No he tenido ataques de la gente de Cuba. La gente de Cuba, amistades de Cuba me han dicho, Rosana, cállate, no sigas, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú denuncias lo que pasa en Cuba? Gente de Cuba. Sin embargo, he tenido últimamente muchos ataques de personas que están aquí. Que parece que han levantado la seguridad del Estado para atacar a personas que salen a denunciarlos a ellos. Porque yo no entiendo que si la gente de Cuba, las clarias, no me atacan tanto, tengo que tener el ataque de los que están aquí que dicen que son patriotas. O de los que inclusive vinieron hace poco que dicen que fueron patriotas allá. Porque un patriota se porta como un patriota. Y si tú tienes una discusión, mira, que el Ligi de la Mora, si tú tienes una discusión conmigo, es conmigo, es privada. Es privada conmigo. Pero grabar una discusión por WhatsApp. Cuando yo estaba tomando agua, no estaba tomando cerveza barata. Y si te molesta que tomes Geneken, es tu maletín y tu problema. Cuando tú trabajes como yo en dos trabajos, y cuando tú crías dos hijos como yo sola, sin chao su pulmón, entonces habla conmigo. ¿Viste? Cuando tú te portes como una patriota, entonces habla conmigo. Y esto es para cualquiera, caballero. Mira lo que le voy a decir. El que llega aquí a los Estados Unidos y no se comporte como un patriota de verdad, lo siento mucho. Y el que allá no se comporte como un patriota de verdad, lo siento mucho. Yo no estoy para pañitos tibios ni nada de eso. Porque yo sí me he desgastado mi tiempo, mi dinero y mi todo. Que mis hijos me han dicho, mamá, esto no tiene propósito. Para que vengan ahora a dos hurracas que se pasan el tiempo en brete y en chisme, como María Teresa Rafaelli, que es una bretera, una chismosa, que lo que está buscando es con quien fajarse constantemente todo el tiempo. Porque lo que quiere ella es tener un tiquitiquitiquitaca, tiquitiquitiquit, con cualquiera, para su gozadera. A ella le sirve cualquiera. Para su discutidera, a ella le sirve cualquiera. Cualquiera. Porque si yo me había hasta quedado callada, porque hay gente que me han dicho, quédate callada, no le contestes. Yo sé que Dios es grande, yo sé en quién yo creo. Pero es que Dios sabe, como lo dije una vez, ella no me interpreta. Que Dios sabe mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si te cogen el futuro, María Teresa Rafaelli, como te lo dije una vez. ¿Y tú sabes por qué te hizo el videíto ese? ¿Viste? Que yo no le puse la carita tuya al lado. Yo nada más que dije el videíto. Pero si se la pusieron, qué bueno que se la pusieron. ¿Tú sabes por qué te hizo el videíto ese? Porque tú dijiste que iba a echar para adelante a los clandestinos. Y si tú echas para adelante al clandestino que hay en Cuba, tú eres una chibatona. Y porque además de eso, cada vez que tú abres tu light, tú te pones 3 y 4 horas y 5 y 10 y 8 y una pila de horas a hablar de la gente. Y a decir nombre y apellido. Y porque mencionaste que si yo le mando a Alexander Combo, que si yo le mando dinero, y eso se llama chibatería. Porque ninguna directa que yo he hecho, ni etiqueto a nadie, ni la mando para nadie, ni digo nombre de nadie que esté en Cuba. Porque tú has dicho nombre, gente clandestina en Cuba, y le has dicho su nombre personal, y le has dicho donde vive. Por eso te digo chibatona, y te lo vuelvo a decir, eres una chibatona. Y que el Ligida es una lambona tuya, chupamedia y cretinona. Que bola con cualquiera, para que sepan, esto es con cualquiera. La Habana, aunque lo intenta disimular, envía a muchos jóvenes cubanos a perder la vida, a enfrentar su vida. Es un conflicto bélico que nada tiene que ver con el pueblo cubano. Pero los pobres muchachos, intentando salir del desabastecimiento, de la miseria, del hambre, de la desesperanza que provoca vivir en Cuba, del presente, sin futuro que provoca vivir en Cuba, pues lo arriesgan todo y se van. Por eso, hoy, condenamos a la dictadura militar gastrocomunista, por un crimen más, por un abuso más, con el pueblo cubano, con su familia y con su gente. Aunque lo intenten justificar una y otra vez, sabemos que en sus manos, asesinas, las que están detrás de todo lo que está sucediendo. Enviados a la guerra, como mercenarios, para intentar encontrar la libertad. Los mis hermanos de la oposición europea y de la oposición italiana para denunciar fortemente la dictadura cubana, la narco-dictadura cubana que, al día de hoy, está prendiendo mercenarios cubanos y los está llevando a Rusia a combatir contra la Ucrania. Cabe la guerra, basta el oportunismo y basta la dictadura cubana. Abazo el comunismo. Pude conocer también a ese hermano Julio, pariente de él, de Pinal de Río, un hombre inválido, pero un guerrero fuertísimo que en su silla de ruedas levanta la voz por Cuba. Y mira lo que sucede aquí en el exilio, cómo ponen todas esas cosas de jamón, esa mujer, la pereza, mira cómo yo le digo que usted me conoce a mí. Y ese hombre va preso por todos esos mensajes. Y eso es lo que yo también digo, cómo es posible. Hola, soy el doctor Miguel Ángel Ruano Sánchez. Soy médico cubano, soy presidente del Gremio Médico Cubano Libre y resido en Colombia. Soy ciudadano colombiano, resido desde hace muchos años en el exilio en Colombia. Quiero hacer este pequeño video para apoyar al pueblo ucraniano, a las manifestaciones que hicieron los soldados ucranianos dentro del pequeño video que circula ya en redes sociales y que se ha hecho viral, donde solicitan, donde piden, donde ruegan al pueblo de Cuba que no se preste para la falta del gobierno vil cubano, que durante más de 60 años ha exportado mercenarios a diferentes países en la guerra de África, en la guerra propiamente en Angola, donde fueron los mercenarios fundamentales que llevaron a cabo, junto a las fuerzas angolanas, el terrorismo y donde murieron por esta injustificada guerra y esta intromisión en los asuntos internos del pueblo angolano, del gobierno cubano, donde murieron muchísimos cubanos que fueron regresados a Cuba después en pequeñas cajas que no sabemos en definitiva si ahí estaban los restos de los cientos de cubanos que murieron, los miles de cubanos que murieron allí. Cuba ha exportado además esa guerra injustificada en la lucha por expandir su socialismo, su comunismo a muchísimos pueblos también de América, a Granada, a República Dominicana, a todos los lugares donde sin solicitarle precisamente ayuda, incluso voluntariamente han tratado de hacer una intromisión inadecuada en los asuntos internos de cada país. Cuba es un país que se encuentra hoy, el gobierno de Cuba se encuentra en la lista de los países que apoyan el terrorismo y esto no es injustificado. Una vez más, quieren manipular con la trata de personas, etc., algunas de las situaciones que se están presentando en Ucrania. Sin embargo, sabemos que de Cuba no sale nadie sin la autorización del gobierno cubano, sin la venia del gobierno cubano. Esto es una falsa. Ellos están exportando al mundo nuevamente mercenario y esta vez le tocó al pueblo ucraniano que está siendo invadido inadecuadamente ya por muchos meses por el gobierno tirano de Vladimir Putin. Rechazamos rotundamente, rechazo rotundamente. El pueblo de Cuba también se une a este rechazo. Sé que algunos no lo podrán hacer, pero se unen al rechazo para poder expresarle al mundo nuestra inconformidad con los mercenarios cubanos que están siendo llevados y trasladados a Ucrania con la venia, la autorización del pueblo cubano. No a esta situación. Estamos en desacuerdo total y completo y abajo el terrorismo. Y abajo también el gobierno de Cuba. Cuba pide libertad.